BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta Buen día, mi nombre es Geraldine Novoa, estudiante de la Universidad Agraria del Ecuador Pertenezco al tercer semestre para la LOA de la carrera de Medicina Veterinaria Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la Borrelia La siguiente información es extraída del libro de Microbiología Veterinaria Escrito por Néstor Oscar Stanche Borrelia, capítulo 46, extraído del libro de Microbiología Veterinaria por Néstor Oscar Stanche Introducción El género Borrelia comprende un grupo de microorganismos parásitos del hombre y los animales que tienen como característica común Ser transmitido por artrópodos Las especies patógenas determinan cuadros clínicos en el hombre produciendo la fibra recurrente En animales produciendo la borreliosis y en ambos la enfermedad de Lyme Morfología Los microorganismos del género Borrelia tienen forma inlicuidad con un cilindro protoplásmico que posee 3 a 10 vueltas Aunque puede llegar hasta 30 espirales Dicho cilindro está envuelto por una membrana externa Miden 0,2 a 0,5 nanómetros por 3 a 20 nanómetros de largo Poseen 15 a 20 flagelos periplásmicos, también llamados febrillas axiales, febrillas periplásmicas o endoflagelos Originados en cada extremo celular e insertándose subterminalmente Las borrelias son microorganismos muy móviles y son grav negativos La clasificación Las especies pertenecientes al género Borrelia se encuentran en el orden Spirochatales y la familia Spirochataceae Las especies más frecuentemente involucradas en la fiebre recurrente del hombre son Borrelia recurrentis y Borrelia dutoni Otras bacterias causantes de fiebre recurrente son Borrelia MC, Borrelia venezuelans, Borrelia hispánica, Borrelia mazoti, Borrelia parkeri, Borrelia hércica, Borrelia turical y Borrelia caucásica Que son menos virulentas La enfermedad de Lyme es producida por Borrelia purdorferi Los numerosos aislamientos y diferentes especies involucradas en cuadros clínicos semejantes Conducen hoy a nominar Borrelia purdorferi sensulato a aquellas que producen la enfermedad de Lyme Mientras que Borrelia purdorferi sensu estricto defina la verdadera especie de esta denominación Por otro lado, en medicina veterinaria también son importantes Borrelia tayleri y Borrelia anserina Epidemiología Las Borrelias tienen en los artrópodos la principal forma de transmisión Son excepcionales las posibilidades de contagio directo Dado que estos microorganismos son esencialmente parásitos sanguíneos El vector tiene importancia fundamental La enfermedad de Lyme Es una enfermedad escrita en 1975 en Lyme, Estados Unidos de América Es transmitida por ciertas garrapatas del género Ixodes con particular importancia Ixodes ricinos La Borrelia causante de esta enfermedad fue descubierta en 1982 por W. Burdorferi en New York La distribución de esta enfermedad es extensa América del Norte, Europa, Asia, Australia y posiblemente África Aparentemente, la patogenicidad de Borrelia purtroferi es derivada por dos mecanismos El primero involucra la formación de inmunocomplejos que fijan el complemento que se acumula en las articulaciones del hospedador Esto trae a la zona células fagocíticas que liberan varias enzimas que atacan a la articulación Causando síntomas de artritis El segundo mecanismo involucra al mediador interleuquina 1, IL-1 Sintetizada por los macrófagos Lo que generaría fiebre, liberación de neutrófilos de la omeodola ósea Y la proliferación de fibroblastos La liberación de IL-1 estaría dada por los lipopolisacáridos Presentes en la envoltura de este organismo Aspectos clínicos de la enfermedad de Lyme Es una patología multisistémica Después de un periodo de incubación de 2 a 32 días Las bacterias migran hacia la periferia de la lesión inicial Picadora de garrapatas Produciéndose una erupción cutánea, mácula o pápula Esta lesión se acompaña de fiebre, cefaleas y fatiga La bacteria se disemina por vía sanguínea a otros órganos como hígado, cerebro y vaso Una segunda etapa se desarrolla varias semanas después Caracterizada por afección cardíaca con arritmia y cardiomegalia En otros casos se observan signos neurológicos como polirradiculitis, neuritis, meningitis, hasta parálisis facial Esta segunda etapa no siempre se manifiesta Finalmente, en más del 60% de los pacientes puede presentarse años después de la picadura infectante En los caninos produce serios cuadros de artritis y polirradiculitis Los gatos no parecen mostrar signos clínicos a pesar de que aumentan sus títulos de anticuerpos En equinos se manifiesta debilidad, poca fiebre Laminitis en las articulaciones y uveitis En bovinos puede producir pérdida de peso y abortos Otras borreliosis importantes en la medicina veterinaria son la borrelia teileria y la borrelia anserina La borrelia anserina afecta a las aves de corral, puede producir septicemia aguda con alta mortalidad, anemia, incerticia, hemorragia y agrandamiento del vaso La borrelia teileria produce en bovinos y ovinos cuadros leves con temperaturas altas Diagnóstico de laboratorio Observación directa Durante la espiquetemia se puede detectar al microorganismo en sangre circulante mediante la observación en fondo oscuro Colocando entre puerto y cubre una gota de sangre con anticoagulante, citrato de sodio También es posible la coloración del frotis sanguíneo con los colorantes usuales en hematología, tales como Maygroupwell, YEMSA o Bright Otra posibilidad es el uso de anticuerpos antiborrelios conjugados con fluorescencia y visualizados con microscopía de fluorescencia Aislamiento Las borrelias pueden cultivarse en medios especiales, aunque su desarrollo no es muy abundante Los medios de cultivo deben contener a sus brazos de cadena larga Crecen en huevos embrionados cultivándose en la membrana alantoidea En donde las borrelias aparecen en sangre y órganos del embrión Son microerófilas y crecen en pH de 7,2 a 7,4 a 30 hasta 37 grados centígrados El medio Kelly es útil para el aislamiento a partir de sangre de individuos sospechosos de padecer fibra recurrente Cuando el número de borrelias es escaso, se aconseja la inoculación de animales de laboratorio como rata, ratón o hámster Tratamiento Para la fiebre recurrente penicilina G y para el caso de la enfermedad de Lyme pueden utilizarse eritromicina, estreptromicina, amoxicilina, ampicilina, doxiclina y tetraciclina En la profilaxis tenemos combatir piojos y las garrapatas tienden a disminuir la incidencia de la enfermedad Gracias por ver el video